Buenas noches a cada una de las personas que están hoy conectadas con nosotros en la tercera sesión sobre disciplina positiva. Qué manera han logrado permanecer hasta esta tercera sesión. Esta sesión es supremamente importante. ¿Por qué? Porque le da sentido a lo que hemos visto en las dos sesiones anteriores y porque nos va a dar el pase para la sesión de la semana entrante. Al igual que la vez anterior, vamos primeramente a compartir una parte teórica, un ratito voy a compartir yo teoría. Ustedes le pueden tomar fotografías a las a las diapositivas. Igualmente yo les voy a compartir el libro en el cual me basé para esto y las diapositivas se las puedo pasar también, pero el libro, el libro está más bonito. El libro 3. Solamente le recuerdo que este es un proyecto promovido y financiado por la Municipalidad de Heredia a través de la Oficina de Inclusión Social, que es la oficina que dirige Estela, que nos ha estado acompañando. La oficina de Estela tiene varios proyectos. Hay grupos para mujeres, para hombres, para adolescentes, están trabajando proyectos de apoyo para personas con discapacidad y otras poblaciones más. Pueden acercarse a la oficina de Estela. Hay un grupo de trabajo muy comprometido, muy humano, muy cálido. Creo que son dos psicólogas, dos trabajadoras sociales y una persona de apoyo administrativo supremamente cálida en su bienvenida a la oficina. Hoy vamos a ver el pilar número 3. Entender cómo piensan, cómo sienten las niñas, los niños y los adolescentes. El primer tema fue sobre identificar los objetivos a largo plazo. Eso significa que todo lo que nosotros hagamos con nuestras hijas y nuestros hijos en materia de formación, de disciplina, tiene que tomar en consideración el desarrollo de alguna habilidad. Qué habilidad está aprendiendo mi hija o mi hijo con lo que yo estoy haciendo en este momento y cómo me lo imagino a largo plazo. Con la finalidad de evaluar si lo que estoy haciendo en este instante ayuda a eso en lo que yo quiero que mi hijo o mi hija se convierta, una persona de bien o si estoy trabajando más como un apague incendios como objetivo de corto plazo, que eso no fomenta habilidades. Luego en la sesión 2 vimos brindar calidez, la importancia de brindar calidez, de brindar apoyo y la importancia de brindar estructura, que es dar toda la información necesaria para que la persona entienda qué se espera de ella, qué se espera del niño, de la niña según su edad, qué se espera del adolescente. Y hoy pues vamos a hacer un recorrido histórico desde el nacimiento hasta los 18 años, así que es bastante, tomen nota, tengan un cafecito ahí a mano, un té. Yo he tratado de súper, súper, súper resumir esto. La intención no es estar leyendo diapositivas, yo les voy a ir explicando, pero como va a quedar grabado y quieren luego repasarlo, entonces vamos a dejar los textos bien cargaditos para que los puedan estudiar con calma luego. Entonces, estamos en este tercer pilar de la disciplina positiva. Bueno, y sin más triángulo, vamos a iniciar desde el inicio. Sería bonito iniciar desde la parte intrauterina, lo que pasa dentro del vientre materno, eso es algo muy importante. La placenta, por ejemplo, la placenta es un órgano temporal que se crea, donde no solamente se transmiten nutrientes, ¿verdad?, de la madre al niño, que es la parte genética, sino que también hay una parte que se le llama epigenética, que tiene que ver con el entorno, el entorno de la madre en el momento en que el niño está en el vientre. Por eso es muy importante el involucramiento de la tribu, la tribu completa, la familia completa, papá, otros familiares, ¿verdad?, en el apoyo a ese proceso de desarrollo intrauterino del niño, un apoyo a la mamá, un apoyo al papá. La tribu, la familia juega un rol preponderante, pero bueno, vamos a iniciar desde que el niño nació, desde que el niño nació. Entonces, para los niños el mundo es completamente nuevo. El niño cuando está en el vientre materno, el hambre, la sed y el calor lo tiene garantizado de la mamá. Apenas él nace, el niño se da cuenta de la necesidad de la sed, de la necesidad del hambre y tiene frío, por tanto, de la necesidad de calor. Para el niño es una experiencia supremamente nueva en ese momento y por eso desde ese instante el calor, la calidez, a través de las caricias, el canto, los abrazos van haciendo sentir al niño que sus necesidades poco a poco van siendo satisfechas porque por nueve meses estuvo totalmente dependiente de mamá y al nacer ya sus polmones, ¿verdad?, que ya no van a tener agüita sino que ya van a tener aire, ya van haciendo su primer trabajo de independencia, ¿verdad?, donde ya ya respira, ya come por sí mismo, evidentemente a esa edad apoyado por alguien y el niño en esas edades no entiende aún de emociones, no las puede definir aunque sí las siente. Entonces, los niños a esa edad efectivamente no le dan el sentido a las cosas como se lo damos nosotros. Su cerebro ha nacido pero hay muchas partes de su cerebro que se irán desarrollando a través de los años. Se asustan con facilidad, por eso es muy importante en esos primeros días evitar los gritos, evitar el estrés. Necesitan sentirse, aunque no lo entiendan, seguros y protegidos en ese momento. En esta etapa de los cero a los seis meses, la calidez, el afecto, el cariño, cantar, es fundamental en el desarrollo del niño. He escuchado en algunas ocasiones a papás y mamás con niños de días, ¿verdad?, que tal vez el niño está llorando, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, y están poniendo límites en ese momento porque dicen que es un niño con berrinche y el niño no se va a salir con la suya. Y miren, el niño no está pensando en eso, el bebé no está pensando en eso en ese momento. Tiene el llanto como un mecanismo de comunicar sus necesidades. Todavía no hay lenguaje en ese momento. Entonces, tenemos que aprender a leer, leer, a leer, este, lo que el niño está, o la niña está necesitando. Por tanto, esta no es una etapa donde trabajemos mucho el tema de la estructura, como lo hemos visto anteriormente. Estructura como poner límites, jerarquía o disciplina en ese momento. La estructura que sí se necesita es la de los horarios, ¿verdad? Estar muy pendiente de los horarios. Ustedes saben que con los bebés cada tres horas hay que procurar darle de comer, ¿verdad? Sus horas de sueño. Es un momento de conocimiento donde el bebé está empezando a regularse y nosotros los adultos somos co-reguladores para ese bebé. Entonces, en niños y ciudades no está para entender reglas o explicaciones, ¿verdad? Aunque hay papás que lo hacen, honestamente no lo están logrando porque no es a través de ese pilar, la estructura, como esto sucede. Aquí el énfasis es la satisfacción de sus necesidades básicas, fisiológicas, hambre, sed, sueño, abrigo y principalmente el afecto. Por muchos años se comprendió que las necesidades físicas, las fisiológicas eran las citadas, las que estoy diciendo ahorita, hambre, sed y sueño, por ejemplo. Pero más adelante, gracias a un autor de apellido Volvi, se entendió que el afecto también es una necesidad fisiológica. Es una, sobre todo a estas edades, es una necesidad de regulación emocional importante. A estas edades el niño está aprendiendo sobre regulación emocional. Un grito asusta, un grito despierta su sistema simpático, entra en alerta, en alarma, en sensación de peligro, aunque no lo entienda. Por eso es un momento donde la calidez juega un rol preponderante, como lo he mencionado varias veces. Pues, porque los bebés no conocen palabras en ese momento. Lloran para dejarnos saber lo que necesitan. Pues, si aprenden rápidamente a confiar en nosotros, en el tanto nosotros les escuchemos y sepamos responder a sus necesidades. Lo más importante que los padres pueden hacer en esta etapa es responder a su bebé y tratar de determinar de la mejor manera lo que el bebé necesita. Eso es de los cero a los seis meses. A pesar que este es un curso, un taller que se diseñó para adolescentes, vimos en las preguntas iniciales que teníamos bebés, niños pequeños, niñas pequeñas, en edad escolar y adolescentes, ¿verdad? Por eso hacemos un recorrido más o menos rapidito y además que sí nos da como una noción general en línea de tiempo de cómo es que se desarrolla el niño. Que a veces nos permite entender algunos comportamientos que los tenemos que encontrar en estas edades, en cosas que pasaron en estas edades. De los seis a los doce meses, es decir, el primer año de vida, los bebés tienden a llorar menos y a sonreír más. La sonrisa tiene una función social. Por tanto, se espera que papá y mamá o personas encargadas o cuidadoras puedan conectar con su sonrisa también, ¿verdad? Y poder comunicarse a través de la sonrisa. Cuando lloran puede ser que tengan miedo, ¿verdad? Incluso por cosas que nosotros hemos hecho. Hay mamás y papás que a veces hacen algunos juegos como de asustar con alguna máscara o cosas de este tipo, ¿verdad? Y hay que recordar que el niño, la parte para entender ese tipo de información, aún no la tiene desarrollada. A veces genera más bien temores, ¿verdad? Para estas edades, el niño no tiene una noción de tiempo y espacio. Es decir, usted puede decir, voy a ir a la cocina, ya regreso en cinco minutos, y el niño eso no lo sabe. El niño sabe que su objeto de seguridad, que es su mamá, que es su papá, en ese momento no están presentes y no saben cuándo van a volver. Entonces, entran en angustia. El niño ya a esa edad empieza a entrar en angustia. A ver, no lo entienden como lo entendemos los adultos, pero ya están empezando a vivenciar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esto puede ser muy aterrador para el bebé, ¿verdad? Porque empieza a generar la sensación de sentirse indefenso en un momento así. A veces cuando se le deja llorar por mucho tiempo, eso va generando un terror en el niño, en la niña, que se manifiesta mucho a nivel de las sensaciones, a nivel de las emociones, porque en ese momento la parte del cerebro asociado a lo racional aún no está desarrollado. Por tanto, en esta edad es supremamente importante la confianza, ¿verdad? Que el niño vaya sintiendo confianza, vaya sintiendo seguridad en su entorno, en las personas que le están cuidando. Es una edad donde empieza el periodo de la dentición, ¿verdad? Un malestar, un dolorcito asociado a esto. Y a veces eso puede generar en el entorno cierta irritabilidad, pero nosotros tenemos que estar emocionalmente disponibles a su cuidado en un momento así. Estamos hablando de un niño de 6 a 12 meses, ¿verdad? Es probable y es esperable que los niños lloren más o menos a la misma hora. Recuerden que el niño está empezando a entender su cuerpo, está en su proceso de adaptación también, y el hecho de que ciertas cosas las hagan a una misma hora, nos van diciendo que van entendiendo a nivel de las sensaciones principalmente momentos en los cuales se están organizando, están organizando su experiencia a través de esas repeticiones. Muy importante esa repetición para el niño, para la niña. Bueno, es muy emocionante el balbuceo, ¿verdad? Empiezan a balbucear, entonces la intención es que nosotros hagamos el balbuceo con ellos, ¿verdad? Ellos dicen, va, nosotros vamos a decir, va, 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 con una gran sonrisa, ¿verdad? Y eso va a ser una conexión, mirada, mirada, sonrisa, sonrisa. Y aquí ya estamos creando los primeros elementos comunicacionales con nuestra hija, con nuestro hijo. Vean ustedes que en el ámbito de la disciplina positiva que tiene que ver con la conexión y con el desarrollo de las habilidades de los cero a los seis y de los seis a los doce meses, la calidez, la confianza y la comunicación están jugando un papel preponderante. Y eso nos lleva al primer añito, ¿verdad? Del primer al segundo año es una etapa de cambios sorprendentes, ¿verdad? Ya es cuando ya pasan de gatear, ya empiezan a dar sus primeros pasitos, ya el balbuceo es un poco más estructurado, pueden ir articulando poquito a poquito algunas palabras. Para ellos caminarlo cambia todo porque es un momento, es como su otro momento de independencia, ¿verdad? Su primer momento de independencia fue cuando nació y sus pulmones y su corazoncito empezó a funcionar por sí mismo, ¿verdad? Y ahora cuando empiezan a caminar viene como su segundo gran momento de independencia donde ya se puede movilizar sin la ayuda de otra persona. Claramente con ayuda no es de nosotros a la par, pero lo que me refiero es que puede movilizarse por sí misma, por sí mismo. Y esto le emociona muchísimo. Por eso quieren explorarlo todo en ese momento. Quieren tocarlo todo, saborearlo todo, ¿verdad? La exploración es un camino para descubrirse, para conocerse. El mundo es fascinante para el niño en ese momento. En ese momento ellos necesitan explorar, tocar, saborear, y por supuesto que tenemos que estar nosotros ahí para que sea de manera segura, ¿verdad? Esto es supremamente necesario para el desarrollo del niño, esta exploración, ese tocar, ese descubrir. Por eso en esos momentos hay que evitar las expresiones de no toque, no haga, no vaya, qué chiquito más necio que ya le dije que no, el niño no está entendiendo esas palabras, pero sí se asusta, sí se siente mal. Y tal vez algo tan importante para la vida adulta como es la iniciativa, aquí, en estos momentos, dependiendo de cómo se manejó esta exploración, este descubrimiento, se haya podido estimular la iniciativa, ¿verdad? Que los niños, niñas tengan iniciativa, o más bien que empiecen a cohibirse, dependiendo cómo ha sido nuestra respuesta a ese descubrimiento de cada uno de ellos, ¿verdad? El niño en ese momento es un pequeño científico, está haciendo experimentos, está haciendo ruidos, armando, desarmando, y esto le va enseñando sobre el mundo. Por tanto, de disciplina positiva, este es un momento para nutrir esa independencia segura, ¿verdad? Esa independencia basada en el descubrimiento, basada en la exploración, en el conocimiento del mundo. Ellos van a... Ellos necesitan saber que se va a respetar esa hora libre para explorar, ¿verdad? Pues en esta etapa, los mismos niños también empiezan a decir no, posiblemente porque lo han escuchado mucho también, y cuando dicen no, no necesariamente es un tema de desafío o que están desobedeciendo. Tal vez, al igual que el llanto y la sonrisa, se convierte en una forma de comunicar lo que está experimentando, lo que está sintiendo en ese momento, pero muchas veces esos no son mal interpretados por las personas adultas, considerando que es un desafío o una desobediencia, cuando en realidad puede ser más bien que están tratando de ir comunicándose con nosotros a través de otras formas. Cuando nosotros no entendemos esto, entonces a veces el niño o la niña se frustra, se sienten desalentados, empiezan a sentir tristeza, aunque no sepan que eso es así, porque su parte del cerebro, como lo he repetido varias veces, aún no está desarrollada para poder definir que eso es así, pero sí se siente. Y cuando los niños están con tristeza, se manifiesta esto como un comportamiento irritable, hay cierta irritabilidad, ¿verdad? Y van a expresarlo a través de lágrimas, gritos, lanzándose al piso, a través de un derrinche, etc. Porque en realidad están frustrados. Todavía no entienden el mundo como lo entendemos nosotros. Siguiendo avanzando, llegamos a los dos, de los dos a los tres años. Es una etapa también de cambio del comportamiento. Cada vez comprenden más el mundo que les rodea, algunos de esos cambios empiezan a sentirse más como miedos en el caso de los niños. Principalmente si han habido algunos juegos, algunas formas, no sé, niños que tal vez papá y mamá están viendo tele y tal vez están viendo una película de acción o de terror y el niño está viendo esas imágenes o a veces el susto con máscaras como decía antes, ¿verdad? Entonces hay cierta sensibilidad, un poco más al miedo a estas edades. Se puede manifestar como un miedo a la oscuridad, a ciertos animales, a ciertos sonidos. Evidentemente, algunos papás se preocupan en estas edades por este tipo de situaciones, ¿verdad? Sin embargo, es una manifestación también de que el niño está madurando y que está empezando a tener conciencia de que en el mundo también hay cosas que son peligrosas. Y visto desde esa perspectiva que más bien es un grado de madurez según su edad sobre... Hay un micrófono que se abrió. Pues podríamos hoy pensar en términos positivos porque el miedo es una emoción que ayuda a anticipar, que ayuda a prever, que ayuda a evitar ciertas situaciones que podrían ser peligrosas. Entonces, lo empezamos a ver inicialmente desde ahí. Ya cuando uno ve la historia de vida, si hay algunos elementos traumáticos, pues evidentemente ese miedo lo empezamos a ver de otra forma. Pues como ya lo decía, va teniendo un poquito más de conciencia sobre el peligro. Utiliza muchísimo la imaginación, ¿verdad? Utiliza muchísimo la imaginación. Y a veces se han escuchado cuentos, historias o visto cosas sobre monstruos y fantasmas. Para el niño eso es real. Él, por la madurez que en ese momento tiene su cerebro, lo ve como real. También puede ser muy aterrador, ¿verdad? Esto para los niños que la imaginación los lleve a esos lugares porque no distingue entre lo que es real y lo que no es real en un momento como ese. Una vez más, por eso en esta edad en materia de disciplina positiva la confianza y el apoyo juega un rol supremamente importante. Es una edad también donde los niños empiezan a sentir vergüenza. La vergüenza es un sentimiento que tiende a crear evitación. Es decir, el niño trata de evitar, por ejemplo, relacionarse con ciertos extraños y aquí a veces los papás y las mamás cometemos algunos errores como decirle dele un beso, dele un beso a su tía, dele un beso a su tío, ¿verdad? Mire, él es familia suya. El niño no lo está entendiendo en ese momento y esa vergüenza se va transformando también en frustración se pueden aislar un poquito, ¿verdad? Y es muy importante respetar ese tema de la vergüenza porque de alguna manera es necesario que reconozca que hay personas extrañas también y que el nivel de confianza definitivamente es diferente. Esto puede ayudar también para prevenir temas de abuso sexual, por ejemplo. Acá lo más importante siendo que hay sentimientos como el miedo, como la vergüenza, pues respetar los sentimientos de los hijos es necesario, ¿verdad? A veces se dice ¡Ay no! ¡Qué huraño! ¡Dale un beso! No sea así, ¿verdad? Socialice. El niño no está entendiendo esas cosas en ese momento. Pasamos de los 3 a los 5 años es otra etapa supremamente emocionante, ¿verdad? Porque quieren saber todo de una manera diferente y aquí hay un poquito más de conocimiento, más de, más, más desarrollo, este, son capaces de entender muchísima información, cuando ven cosas nuevas quieren saberlo todo, quieren preguntarlo, quieren tocarlo, quieren olerlo, son cada vez más, más científicos, más, más investigadores, ¿verdad? Este, y en ese momento nos toca a nosotros los adultos responder de una manera respetuosa a todas esas nuevas curiosidades, entonces como otra etapa nueva de curiosidad importante que, que van a, a tener y para nosotros es importante en ese momento más bien vivenciar esto como la alegría de aprender, esto va a dar un buen paso para cuando vayan a entrar ya a, a, a preescolar o vayan a entrar a este, a la escuela más adelante, ¿verdad? Hay un micrófonito que está por ahí encendido, si nos pueden ayudar, por Juan, este, los niños y las niñas ellos se van a sentir más confiados ante los desafíos de aprender cosas nuevas, para ellos es un desafío aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estimular con alegría ese, ese descubrir, ¿verdad? Nos toca tener mayor paciencia, por supuesto, ¿verdad? también los niños desean aprender sobre cosas que pueden ser peligrosas, ese es un buen momento para empezar a dar información, información más clara, usando más el lenguaje para exponer lo que es peligroso, eso va a permitir, en la medida que el niño entienda en un buen ambiente lo que es peligroso, va a evitar ese tipo, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero si las respuestas de nosotros ante las preguntas de ellos es, por ejemplo, bueno, es que es así y punto, haga caso, entonces el niño ahí no está aprendiendo, el niño ahí no se le está estimulando su curiosidad, no está generando alegría por aprender, le van a quedar más dudas, más bien, en estos momentos el juego y el arte son fundamentales para fomentar el aprendizaje y para las mamás y papás, ¿verdad? Promover la confianza es un buen momento en esta edad, la alegría de aprender y responder respetuosamente para el desarrollo de habilidades que en poquitos años más adelante van a ser necesarias para preescolar y primaria, ¿verdad? Y aquí vamos a ir dando saltos más grandes, esta parte de aquí nos vamos a detener un ratito porque es fundamental todo lo que pasó antes pero esta edad de los 5 a los 9 años es fundamental para la preadolescencia y viene un tema necesario que es el tema de los temperamentos y aquí yo les voy a sugerir que tengan una hojita y un lápiz y un lápiz a mano ¿verdad? Pues en esta edad empieza el periodo de preescolar escuela kinder etcétera ¿verdad? Y ya los niños no solamente se relacionan con su familia sino con otras personas personas que tienen otras costumbres también otras formas de hacer las cosas conocen a otras figuras de autoridad ya no solamente es mamá papá abuelos por ejemplo sino que la teacher ¿verdad? la docente viene aquí a jugar un rol preponderante entonces es un momento donde los niños empiezan a desenvolverse solos sin mamá y papá tienen que aprender a relacionarse con otras personas que no son su familia conocer otros adultos construir nuevos horarios nuevas rutinas ¿verdad? es como otro mundo nuevo vean como como se van creando como nuevos mundos nuevas experiencias según las edades uno lo que tiene que tener es como una conciencia en línea de tiempo sobre este desarrollo ¿verdad? porque son cosas diferentes las que están pasando pero quizás para esta edad ya algunos papás y mamás estén cansaditos ¿verdad? y este y algunas de estas cosas no sean como estamos esperando que sean pues bueno si en la etapa anterior le fomentamos mucho la alegría de aprender esta etapa va a ser muy bonita para ellos para ellos ¿verdad? aunque se va a encontrar con niñas niños de la misma edad pues no todos están listos al mismo tiempo ¿verdad? todos tienen ritmos diferentes además de que hay temperamentos diferentes ¿verdad? y eso afecta la manera en como cada niño responde a la escuela y como la escuela responde a cada niño aquí nosotros vamos a ver siete aspectos fundamentales sobre este tema del temperamento y aquí es donde les voy a pedir papel y lápiz dentro de un momentito porque vamos a hacer tres ejercicios que no los vamos a comentar todavía porque vamos a correr con la grabación como hemos dicho pero al finalizar la parte teórica ahí sí los vamos a comentar vamos a ver ahorita lo que significa el nivel de actividad lo que significa la regularidad las respuestas a nuevas situaciones la adaptabilidad la distracción la persistencia y la intensidad ya seguidamente lo vamos a ver esta etapa de los cinco a los nueve años es donde los niños van expresando con mayor claridad su temperamento el aspecto importante de su personalidad y aquí pues que se necesita de nosotros como mamás y papás pues apoyar y guiar a nuestros hijos ¿verdad? es un apoyo una guía una vez más ¿verdad? que ellos nos vean como modelos a nosotros guías bueno y aquí es este donde vamos a hacer el primer ejercicio ¿verdad? que es un poquito entender con algunos ejemplos el temperamento de nuestros hijos y yo les voy a pedir que ustedes vayan ahí marcando este el número que corresponde desde su perspectiva a su hijo por ejemplo nivel de actividad por ejemplo bajo se queda quieto por periodos largos entonces si eso es así le ponen un uno o más bien alto siempre está en movimiento un cuatro o intermedios dos o tres eso con nivel de actividad tiende hay niños que tienden a estar más queditos otros un poquito más en movimiento bueno ¿cuál es el caso de su hijo? si tiene si tiene varios pues focalícese en el que le representa más desafío en este momento usted como mamá y papá con relación a la regularidad bajo tiene hambre y sueño en diferentes momentos en diferentes días es decir que desayuna almuerza en diferentes horarios de hambre o el sueño es en diferentes horarios ¿verdad? o usualmente a las mismas horas va teniendo sus periodos de satisfacción de hambre entonces ¿qué tan regular es ese comportamiento de necesidades básicas? ¿verdad? uno cuando es muy diverso los horarios y cuatro cuando realmente tiene un poquito más de estructura ahí a ustedes esto les va permitiendo también ir conociendo un poquito más a sus hijos ¿cómo responden nuevas situaciones? sería el punto número tres tiende a ser evasivo evita a personas nuevas hay un descontento en lugares nuevos rechaza cosas nuevas entonces uno si es un poquito más evasivo o más bien le gusta conocer gente nueva nuevos lugares intentar cosas nuevas un cuatro o los intermedios dos o tres entonces por lo pronto pueden tomarle una fotografía a esto que está acá e ir marcando ustedes uno o cuatro en cada uno de estos tres aspectos en sus hijos vamos a pasar al al siguiente con relación a la adaptabilidad es la misma lógica ¿verdad? porque son siete siete áreas como les había mencionado le toma un largo tiempo adaptarse a los cambios o a las rutinas es decir que su llanto es mayor por mucho tiempo o por ejemplo ante nuevas situaciones o se adapta rápidamente a cambios en rutinas nuevas o entornos uno si es muy bajo cuatro si es muy alto o los intermedios dos o tres con relación a la distracción se enfoca en una actividad por un periodo largo de tiempo o observa todo o cambia su atención a menú uno ¿verdad? que tiene la capacidad de enfocarse en una sola actividad o cuatro bueno que necesita estar observando muchas cosas en simultáneo con relación a la persistencia ¿verdad? o la tenacidad como le dicen otras personas pierde interés en actividades rápidamente eso sería un uno sería bajo o alto cuatro se enfoca en las actividades hasta que se completan ¿verdad? es de las personas su niño su niña de cinco o nueve años que termina las actividades o las deja sin completar y por último la intensidad ¿verdad? no muestra muchos cambios en las emociones ¿verdad? sino que se ve como un niño un poquito más más plano al expresarse ¿verdad? o definitivamente sabemos cuando está triste sabemos cuando está enojado sabemos cuando está feliz porque lo expresa con mucha con mucha claridad entonces hay niños que nos cuesta un poquito más conocer y hay otros que son muy expresivos ¿verdad? es un poco más fácil identificar sus emociones aquí un poquito tendría que ver los factores epigenéticos como lo dije al inicio y este un poco como han sido sus años anteriores según lo que hemos relatado bueno esto es un primer ejercicio esto nos lleva a un segundo ejercicio ¿verdad? piense de qué modo el temperamento de su hija o su hijo es una fortaleza según estos siete puntos que acabamos de ver y las formas en que el temperamento de su hijo o hija es una fortaleza entonces veamos si ustedes dicen por ejemplo bueno es un niño que siempre está en movimiento pero para mí eso es una fortaleza porque se está desarrollando más se está interactuando más con las demás personas bueno ya usted eso lo lo determinará ¿verdad? con relación a la regularidad este bueno tienes tienes sus mismos momentos ¿verdad? para hacer las satisfacción de necesidades y o no y si eso es una fortaleza para usted ¿verdad? su nivel de vinculación sí tal vez evita un poco más pero en el lugar donde vivimos es un poquito peligroso así que es mejor que sea de esa manera ¿verdad? pues sí se adapta bien a los cambios y y eso nos ayuda a manejar un poco más el estrés de las nuevas situaciones eso podría ser una fortaleza ¿verdad? igual con la distracción este sí se distrae con mucha facilidad pero es un gran observador ¿verdad? eso podría ser una fortaleza con relación a la persistencia pues aunque a veces se tarda más y nos puede atrasar para salir de la casa lo cierto es que quiere terminar todas las cosas antes de salir y para nosotros es una fortaleza que quiera terminar las cosas y que es una persona expresiva pues nos permite entender mayormente sus necesidades eso pueden ser fortalezas que vemos en cada uno de esos siete aspectos que acabamos de reseñar ahorita entonces aquí la intención sería pues eso ¿verdad? ustedes con las con las calificaciones que acaban de dar en esos siete aspectos pues que puedan indicar bueno me parece que es una fortaleza esto esto y esto me parece que es una fortaleza en el marco de esos temas de temperamento que estamos ahorita este realizando bueno ahí vamos a dar unos segunditos para que puedan este trazar algunas ideas por lo pronto no lo vamos a no lo vamos a comentar porque lo vamos a hacer al final para que la grabación vaya corrida como hemos estado comentando y es que viene un ejercicio similar pero al revés más bien de nosotros porque luego tenemos que ver qué coincidencia hay entre el temperamento de ellos y el temperamento nuestro porque por ejemplo si yo soy una persona que me gusta estar tranquila leer con una tacita de té sin ruido y tal vez mi hijo es súper lleno de movimiento y muy activo y muy descubridor y efectivamente el temperamento de él y el mío pues no coincide mucho y ya solamente eso nos puede crear un conflicto familiar pero en ese caso las personas adultas somos nosotros y somos nosotros los quienes corresponde entender y reconocer las necesidades de ellos sino al revés eso es algo muy importante en esto también nos corresponde a nosotros ser los adultos en esos momentos bueno y esto es una una continuación ¿verdad? cuando considero yo más bien que esos aspectos de temperamento que hemos citado no son una fortaleza ¿verdad? algo como lo que acabo de citar yo que tal vez usted sea una persona más tranquila y el niño o la niña de mayor movimiento o al revés que usted sea muy dinámica de hacer las cosas muy rápido ¿verdad? y los niños sean un poco más lentos en hacer sus cosas estoy poniendo un ejemplo nada más entonces usted podría tal vez considerar que eso no sea una fortaleza aquí en esta parte es como que usted puede hacer una reflexión una reflexión y vea que aquí estamos hablando de niños en edades de 5 a 9 años que aquí nos estamos deteniendo un poquito más porque aquí es fundamental lo que suceda ¿verdad? en todas las etapas pero de aquí nace mucho el cómo vaya a ser la adolescencia este porque ya para este momento ya ya hay lenguaje ya hay expresión ya hay más conocimiento ya hay este estructura ya hay límites ya hay jerarquía ya hay autoridad ya hay diálogo entonces nos representa varios desafíos bueno entonces en este caso es lo contrario ¿verdad? lo que yo no vería como una como una fortaleza y eso queda más como una una reflexión personal ¿verdad? pero bueno esto nos lleva seguidamente a otra parte del ejercicio que ya tiene que ver con nosotros mi temperamento ya vimos el de nuestro hijo pero ahora califiquémonos a nosotros mismos ¿verdad? y hagamos como un comparativo porque ahorita marcaríamos con un color las respuestas del niño y con un color nuestras respuestas para tratar de ver coincidencias entonces es lo mismo que acabamos de hacer hacia nuestras hijas hijos pero ahora hacia nosotros mismos entonces evaluémonos nuestro nivel de actividad ¿me gustan más las actividades tranquilas o me gusta estar físicamente activo y en marcha? uno es bajo como está aquí y cuatro es alto póngase una nota usted mismo y ya vaya viendo características entre usted y sus hijos regularidad tengo hambre y estoy cansado en diferentes momentos en diferentes días esa es una regularidad baja o una regularidad alta tengo hambre y estoy cansado a la misma hora todos los días ahí usted pone su propia nota de usted mismo ya no de sus hijos y no de usted mismo ¿verdad? respuesta a nuevas situaciones bajo evasión me siento incómodo en situaciones nuevas conociendo personas nuevas y probando cosas nuevas o tiendo al acercamiento disfruto de los lugares nuevos conocer nuevas personas y probar cosas nuevas ahí usted pone su propia puntuación nos vamos a la adaptabilidad bajo uno ¿me tomo un largo tiempo adaptarme a nuevas rutinas o contextos? o una adaptabilidad alta ¿me adapto rápidamente a los cambios en rutinas o entornos? bueno ¿qué nota se pone usted mismo? usted mismo ahí distracción bajo uno ¿puedo enfocar mi atención en una cosa por un largo tiempo? alto cuatro observo todo cambia su atención a menudo pero usted ¿cómo se califica usted mismo ahí en ese momento? persistencia bajo ¿pierde interés en actividades rápidamente? ¿verdad? o alto cuatro me concentro en una actividad hasta que esté terminada entonces ahí usted hace su propia calificación siete intensidad el último bajo uno en realidad no demuestro mis emociones a otras personas a menudo no se dan cuenta de mis sentimientos o cuatro cuando estoy feliz triste y molesto otras personas lo notarán con mucha facilidad uno siempre conoce personas que uno dice su rostro comunica mucho ¿verdad? o a veces uno dice ¿cómo me cuesta descifrar a esta persona? bueno ¿cómo se evalúa usted mismo en esa área? y al igual que como acabamos de hacer con nuestros hijos lo hacemos hacia nosotros mismos ¿verdad? acerca de ese temperamento que acaba de identificar en usted misma bueno ¿cuáles de esos elementos lo considera usted una fortaleza? ¿cuáles de esos siete puntos para usted son fortalezas? ¿y por qué serían una fortaleza? bueno yo soy una persona muy sociable y me parece que es algo en los que yo puedo guiar y orientar a mis hijos a ser personas sociables a ser personas solidarias soy una persona ordenada con una estructura clara pues ahí iría un poco un poco esa reflexión que es como un análisis personal un análisis hacia ustedes mismas hacia ustedes mismos y una vez más al igual que como lo acabamos de hacer con nuestras hijas e hijos pues hacia nosotros mismos también revisar ¿qué de esos siete puntos y esas calificaciones que me acabo de hacer no son más bien una fortaleza? es decir que yo en este momento no lo considere una una fortaleza bueno yo soy una persona muy apartada no me gusta ir a reuniones no me gusta participar de actividad y en la escuela cada rato nos llaman y nos invitan a participar y yo no quiero nada de eso y que mi hijo de ahí que se lo lleve a la vecina y que ahí luego me lo traigan porque yo no quiero participar de esas cosas no sé no sé estoy aquí hablando hablando en voz alta o ya adolescentes que quieren ir a ciertos lugares y si bien es cierto no quieren que los acompañemos pero lo cierto es que tienen que ir con un adulto aunque sea cercano yo mismo en los grupos de adolescentes que trabajo he organizado caminata los domingos y van los papás entonces voy yo con los adolescentes a cierta distancia y van los papás en la montaña detrás de nosotros como unos 100 metros por ejemplo pero ahí van los papás verdad porque ahí claramente es una montaña y hay que ir con mucho mucho cuidado y en esos momentos pues yo les fomento mucha autonomía y entonces lo que tienden a hacer los adolescentes es a cuidarse mucho a cuidarse a protegerse mucho en ese momento entonces pues van estimulando habilidades habilidades bonitas pero claramente los papás tienen que no más ir con nosotros verdad sin duda alguna bueno y ya para finalizar esta serie de ejercicios aquí es como buscar coincidencias verdad aquí lo que se sugiere es este que con el con el tal vez con un colorcito azul verdad si tuvieran un lapicito de color o lápices o tal vez hacer un surallado diferente marcar las respuestas de sus hijos y marcar las propias y ver donde hay coincidencia el nivel de actividad que es bajo en él alto en mí o viceversa el nivel de regularidad que es alto en él bajo en mí o viceversa la respuesta a nuevas situaciones es bajo en ellos alto en mí o viceversa la adaptabilidad bajo en ellos alto en mí o viceversa la distracción alto en ellos bajo en mí o viceversa la persistencia bajo en ellos alto en mí o viceversa y la intensidad alto en ellos bajo en mí o viceversa casi que hacer esto nos permite entender mucho mucho de las situaciones difíciles que a veces vivimos y tienen que ver con un tema de temperamentos y tienen que ver con un tema de reconocer reconocerme yo reconocer las necesidades de nuestros hijos y buscar conciliaciones buscar formas de cómo satisfacer las necesidades de ambos porque si no uno de los dos va a tener que apagarse o los papás o los niños y eso va a crear frustración enojos berrinches desobediencias lo mejor es reconocernos desde la diferencia y este buscar puntos en común porque ya estas edades ya son niños con los que se puede empezar a hablar y a resolver problemas que por eso les decía la otra sesión es sobre resolución de problemas desde la lógica de disciplina positiva pero todo esto es fundamental entenderlo para llegar a ese lugar porque si no de la otra sesión serían puras técnicas nada más técnicas que pudieran tener sentido o no tener sentido si no tienen esta lógica detrás bueno yo espero que que estos ejercicios estén siendo de toma de conciencia para cada uno de nosotros ya esto es algo que ustedes pudieran hacer ya con más tiempito ahí a solas verdad este ahorita si no creo que nos daría tiempo pero explicó una verdad por ejemplo mi hija e hijo y yo nos diferenciamos en que usted notó que se diferenciaban verdad y esta diferencia puede contribuir a un conflicto cuando son dos preguntitas que responderíamos según los siete elementos que hemos estado revisando pero también con relación a las similitudes mi hijo y yo coincidimos en y esta similitud podría contribuir a que nos ayudemos bien en o al verdad entonces es un análisis que tenemos que hacer a partir de nuestras diferencias y a partir de nuestras similitudes como eso puede contribuir a la comprensión y a la solución o a la prevención de conflictos y espero que esto esté siendo de verdad revelador para nosotros porque realmente el tema el tema hoy es ese cómo piensan y cómo sienten las niñas los niños y los adolescentes y bueno ya pasando de esta parte tan importante nos vamos acercando a la preadolescencia que ya vimos que a la preadolescencia no llegamos de cualquier forma verdad ya vimos todo lo que ha venido desarrollándose lo que hemos tenido que venir a hacer verdad y eso ya nos da una comprensión de cómo va a ser esa preadolescencia verdad entonces de los 10 a los 13 años ya estamos entrando a la pubertad verdad todo empieza a cambiar para el niño todavía no es un adulto pero lo va preparando para esa vida adulta y esto esto supone un posible conflicto familiar básicamente por 5 razones verdad ya se las había mencionado en la sesión 1 pero aquí las ampliamos un poquito más pues en esta etapa los niños desean independencia de sus padres pero los padres se preocupan porque sus hijos todavía no tienen todo el conocimiento y habilidades que necesitan para tomar decisiones entonces es un dilema verdad por un lado hay que fomentar la independencia pero por otro lado tenemos que protegerles la otra razón por la que esto podría ser un conflicto es que los grandes cambios que suceden en el cuerpo de nuestros hijos cambian su humor efectivamente hay cambios de humor en ellos verdad pueden estar alegres en un momento y enojados en otro un tercer y eso es normal verdad una tercera razón los niños pasan más tiempo con sus padres es decir con sus amigos que con nosotros los padres y este a veces desean hacer lo que esos amigos hacen aunque nosotros lo desaprobemos entonces entramos en otro dilema una cuarta razón es que en esta etapa los niños y la niña se dan cuenta que pueden estar en desacuerdo con sus padres verdad que ya no tienen que estar de acuerdo en todo están formando sus propias creencias y averiguando quiénes son verdad aquí es cuando ya dicen ya yo no creo en Dios ya eres mi ateo por ejemplo y lo digo en estos términos porque Costa Rica sigue siendo un país donde la parte religiosa es fuerte una quinta razón verdad durante esta etapa los padres pueden sentir pues miedo por sus hijos pueden preocuparse por su seguridad o su salud y pueden preocuparse por sus metas verdad que no les vaya mal en el cole y a veces los papás aquí se sienten un poco impotentes por tanto el gran desafío en esta etapa es proteger al mismo tiempo que se respeta la necesidad de independencia aquí el tema de la calidez y la estructura juega un papel preponderante este donde tenemos que lograr que ellos nos vean como una persona en quien confiar para comentarnos sus preocupaciones y bueno aquí viene una lista enorme pero ahí se las voy a ahí se las vamos a dejar en el libro que la vamos le vamos a pasar verdad de de formas para crear una red de seguridad para para sus hijos desde pasar tiempo juntos y ayudar en construir su autoestima involucrarse en las actividades escolares conocer sus amigas y amigos estar cerca pero a la distancia esto es muy importante verdad era lo que les decía en la sesión 1 verdad este ellos nos piden como distanciarnos pero al mismo tiempo esperan que nosotros nos quedemos entonces es como un equilibrio que hay que hacer por otro lado está el fomento de la independencia esto tiene que ver con el fomento de la seguridad con el fomento de la de la independencia pues pues ayudarles a entender el uso correcto de actividades riesgos poder dar suficiente información el sentido de 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 responsabilidad el desarrollo de la empatía ayudar a pensar sobre su futuro verdad y aquí vienen una serie una serie de recomendaciones y ustedes por lo pronto le pueden tomar una fotito a eso este y bueno ya aquí la disciplina positiva en estos pilares ya empieza como a tomar mucho sentido verdad desde la primera infancia la importancia de la confianza este la infancia tardía verdad las habilidades de una comunicación respetuosa fue un papel importante ahí en esa parte de niños pequeños en donde ya va entrando la edad preescolar es importante la resolución de conflictos y la independencia creo que hay un micrófono por ahí chiquillas chiquillos después vienen los años intermedios en la escuela donde el énfasis de respetar los sentimientos y la búsqueda de la información cercanos a la adolescencia la confianza ir enseñando la confianza verdad y bueno aquí es donde ya las cosas empiezan a tener mucho sentido bajo esta lógica de disciplina este positiva verdad pues en esta edad es más probable esta parte es muy importante préstenle atención de los 10 a los 13 años es más probable que los niños y las niñas que aprendieron temprano en su vida que pueden confiar en sus padres escuchen su consejo en esta etapa de su vida los niños y las niñas cuyos padres fomentaron su independencia cuando eran pequeños son menos propensos a ser influenciados negativamente por sus pares padres es amigos amigas esto este segundo punto previene el consumo de sustancias el embarazo en la adolescencia vean lo importante que es esto los niños y las niñas cuyos sentimientos fueron respetados cuando pequeños son más propensos a expresar sus miedos y sus preocupaciones a sus padres los niños y las niñas cuyos padres fomentaron su confianza a temprana edad son más propensos a creer en sí mismos los niños y las niñas que han recibido apoyo y orientación de sus padres son más propensos a acudir a ellos antes de que surjan problemas y la relación y la relación que usted haya construido con su hijo o hija será un anclaje durante su vida a través de la adolescencia entonces si quieres una buena relación con tu hijo adolescente pues en estos primeros 10 años de vida pues era muy importante hacer todo lo que hemos estado comentando y aquí terminamos ya con la última etapa de los 14 a los 18 años que es otra etapa de una riqueza impresionante cada vez preparándose más para la adultez durante la infancia y la preadolescencia se ha estado practicando para llegar acá y para desarrollar qué habilidades pues respetar a las personas resolver conflictos sin violencia comunicar sus sentimientos constructivamente defenderse y defender a otros durante esta etapa se pondrá en práctica todas las habilidades que hemos aprendido previamente a menudo los papás se dan cuenta que en esta etapa no ven a sus hijos con frecuencia ¿verdad? pues es una etapa en la que esperamos que hayan desarrollado las habilidades con nosotros ¿verdad? se experimentan muchas situaciones en esta etapa quizás una de las más importantes la identidad el desarrollo de la identidad y pues si su hijo siente una fuerte necesidad o incitación para expresar quién es y no quién otro desea que sea eso eso puede darse ¿verdad? de diferentes maneras a través de la música la ropa el estilo del cabello los amigos la creencia la preferencia de alimentos actividades fuera de la escuela intereses académicos planes para el futuro y es una tiradilla esto ¿verdad? porque muchas veces criticamos por estas cosas de la manera en como visten la música que escuchan la manera en como tienen el cabello etcétera ¿verdad? los cambios de alimentación pero bueno justamente es una edad de los 14 y los 18 fundamental para el desarrollo de la identidad y es una edad donde no desean ser controlados pero al mismo tiempo necesitan de nuestra protección ¿verdad? por tanto son importantes tres cosas fundamentales y con esto termino fortalecer la conexión cuando hablamos de conexión hablamos a nivel emocional reconocer los sentimientos aceptarlos validarlos monitorear claro que tenemos que estar monitoreando las actividades sin duda sin duda alguna y cultivar la independencia al mismo tiempo que estamos protegiendo pues esto no lo voy a decir en detalle pero pues aquí tienen algunas ideas de cómo es conectar ¿verdad? qué cosas tienen que realizarse para conectar qué consecuencias tiene cuando más bien tenemos un comportamiento punitivo etcétera la otra sesión vamos a ver algo que no es propio de la disciplina positiva pero se complementan que es la ventana relacional del alto apoyo y el alto control ahí lo vamos a revisar con tranquilidad la otra sesión porque esta parte es fundamental para lograr esa esa conexión pues en el tema de monitorear las actividades estas son algunas recomendaciones ¿verdad? no es tarea sencilla esto no es fácil esto es bastante complicado pero si en los primeros 10 años de vida hemos construido esas bases esos pilares que hemos venido hablando pues esto esto va a ser más más seguro y aquí algunos algunos otros ejemplos ¿verdad? cuando los jóvenes disfrutan el tiempo que pasan con sus padres es más probable que ese monitoreo tenga más sentido ¿verdad? cuando no se juzga en realidad a veces a veces nosotros los adultos juzgamos con mucha rapidez y eso genera distancia entre ellos y nosotros y con relación a cultivar la independencia pues también aquí tenemos este algunas algunas recomendaciones ustedes les pueden tomar fotitos ver el video lo pueden ver como un poquito más de detalle como les decía al inicio este tercer pilar está relacionado claramente con los dos pilares anteriores que vimos en las semanas anteriores pero da el gran pase para el tema que a muchos nos interesa cómo resolver conflictos con nuestros hijos bueno lo cierto es que no podemos resolver conflictos si no tenemos en consideración todo esto que estamos aquí dialogando en este en este momento ¿verdad? bueno muy bien por hoy la parte teórica acá se nos ha terminado sobre este tercer pilar y sobre las personas adultas que se quedaron aún aquí con nosotros este pues vamos a armar vamos a armar el diablo ¿verdad? así que aquí es donde esperamos manitas levantadas por alguna razón en particular yo no estoy viendo el chat y no sé por qué pero bueno yo creo que es un buen momento para la grabación y en toda confianza este poder dialogar un ratito en el tiempo en el tiempo que nos queda con la grabación Gracias.